¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por favor, llévame, vamos a comenzar. La cosa es que paro conmigo cuando llegué de Sevilla. No, vamos a comenzar por Sevilla. Tú me tienes que llevar a Sevilla. Yo me voy ahora en dos semanas. Ah, mira, a bailar flamenco para allá. Yo estuve bailando flamenco también. Tú te vas ahora. Llévame contigo. ¿Poniéndose al día? Claro. Sabes, sacando el número. ¡Ah! Los tips, los... En serio, sacando el número. 5, 5, 5, 5, 5, 5, riente. La extrañaba, mi mesita, la extrañaba. No ha cambiado, está igual. Clarissa, la ha cuidado. Venga, explícame una cosa. Yo le doy amor a esa mesa. ¿No hay celo aquí con esto? ¿Qué hace el ánimo? ¿De quién es la mesa, Clarissa? Fue primero tuya, pero ahora es mía. Es como mi corazón. Fue primero mío, ahora es de Clarissa. ¡Ay, qué romántico! ¿Cómo te trataron en el Gordo y la Flaca? No, aquí me tratan siempre muy bien. Y Raúl, ya ustedes saben, con sus ocurrencias tan divinas todos los días, cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos. Pero la paso divino siempre aquí en el Gordo y la Flaca. ¿Cuándo regresas? Cuando a mí me inviten, estoy dispuesta a venir acá. ¡Gordo! 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 ¡Gordo!